Aquí estamos en Río Frío, grabando unas vacas con sus terneros, que son una monada, son una monada Ay, cómo beben agua, qué monos Palacio y bosque de Río Frío Seguimos por aquí, por el bosque de Río Frío Nos hemos encontrado aquí con una vaca, en el bosque de Río Frío Y el caballo está sorprendido, diciendo, ¿qué es eso que suena? Bueno, el cerro de la vaca, ahí la tenemos, mírala Ella también se ha sorprendido, pero bueno, tan cabezazo como diciendo, déjame en paz Y yo estoy aquí tranquilamente y no os he molestado para nada Pues te dejamos tranquila, mujer Pues claro que sí Ahí hay otra, detrás de esa encina Y hay otras dos, naciendo de sus necesidades Como todo el mundo, que son seres vivos Aquí tenemos una escondida Aquí hay una escondida, mírala Hola Un provecho Y allí hay otra Se queda mirando como diciendo, ¿qué? ¿Pasa algo? Bueno, te dejamos tranquila Ahora, vamos Están bastante acostumbradas a los caballos Porque por aquí pastan caballos Aquí estamos en Río Frío Grabando unas vacas con sus terneros Que son una monada Son una monada Ay, cómo beben agua Qué monos Qué monos Bueno, ese es una cucada Mira, esa es la mamá Mira cómo le da a mí Mira cómo le da a mí Pues le ha traído al mundo hace poco Pero bueno, como tendrá buena leche Pues le sacará adelante Menuda cómo está Está hermoso Y tiene poco tiempo Están todos hermosos No me extraña Si aquí hay comida para dar y tomar Descuida que de hambre no se mueren Ahí tenemos a las vacas Y aquí tenemos A dos terneritos preciosos Que son una monada Qué monos Están ahí tan tranquilos Hay otro detrás de esa zarza Sí, ahí sale Cuatro terneros Ese es más grande Hay dos grandes No, polines, cuatro Cuatro grandes No, hay tres terneros grandes Y uno pequeño El caballo les mira como diciendo Vaya prole Ahí está la panda esperando Por las demás Se cambian las vacas Se han cansado De esa zona Se van a otra pastar A ver Meten hacia acá Aquí tenemos el nombre de la ermita Ermita de Santa María del Soto La Virgen se llama Santa María del Soto Ahí la tenemos Santa María del Soto Así se llama la ermita Vamos a acercarnos A esta ermita Que tiene una Hay una cigüeña arriba En el tejado Y hay un nido abajo Y hay cigüeñines Hay cigüeñines Se desve desde lejos Que hay algo dentro Algo ahí arriba, sí No sé si lo de arriba Es el padre o la madre La que está en el tejado De la ermita Allí de vigilancia Pero arriba hay Hay cigüeñas arriba Está pendiente Está pendiente La del tejado Diciendo A ver dónde vas a Lo que hay ahí arriba En el tejado Es por si quieren hacer Más Más nidos Pueden hacer hasta tres Es como un soporte Metálico Algo que decir con el pico No sé si nos está diciendo Que nos vayamos Pues ve Se desaprecia ahí Arriba Los cigüeñines Sí Desde luego El nido es fantástico Desde aquí se aprecia Que en el nido Hay crías Hay cigüeñines Sí Va a ser la madre Yo creo que sí Que es la madre La que está ahí arriba Vigilando Que nadie se pase un pelo Bueno Vamos para allá Allí tenemos otro nido Mira Otro nido Y también tiene Tiene cría ¿Qué pasa ahí aquí Amigos Un buen lugar Para desestresarse De la rutina Y el Y el estrés diario Vamos a ver Me encanta ese árbol Es que es una preciosidad Y el La cigüeña sigue ahí La cigüeña está pendiente de mis movimientos A ver si hago un movimiento en falso Puede estar tranquila Bueno Nos vamos para no molestar Vamos para no molestar